El UMNI ha desarrollado un fondo que se llama el Fondo Talento para apoyar estudiantes que necesiten financiamiento para los últimos seis semestres de educación. Bueno, debe entrar a la página de Lumni, que es lumni.com.co, o sea, l-u-m-n-i.com.co, y ahí busca el Fondo Talento. Ahí hay un lugar donde puede postular. Los requisitos es que sea un estudiante de los últimos seis semestres de carrera, que sea un estudiante con un promedio, digamos, relativamente bueno, o sea, no tiene que ser el mejor, pero con un promedio, digamos, adecuado, y que básicamente nos cuente cuál es su proyecto. Ahí le pedimos una serie de informaciones para lo que estamos nosotros, digamos, interesados en hacer. Típicamente financiamos hasta el 90 o 95% de la, digamos, de la matrícula. Es que, primero, no pedimos un aval o un colateral. Segundo, el estudiante no tiene que devolver lo que se le dio más un interés, sino es una inversión en el estudiante. Hay algunas diferencias radicales con el estudiante. Si gana más, pues paga más dinero, y si gana menos, paga menos. Y cuando no tenga trabajo, o cuando sea estudiante, únicamente debe pagar 20 mil pesos mensuales. Eso es básicamente. Además, tenemos un esquema de acompañamiento, de seguimiento, hay un trabajo de coaching, y tenemos una bolsa de empleo para los estudiantes.